¿Y nosotras qué, profesor? Dígame, ¿a dónde vamos? Hay algo especial para ustedes, Lucia. Irán con la señorita Agatha. ¡Oh, no! ¡Qué rollo! Yo también iré con ustedes. ¡Qué hombre! Y les daré esas clases de francés que a ustedes tanto les gustan. Vamos a la Chechelle. Vamos a ir a la Chechelle. ¡Nos allons a Chechelle! ¡Nos somos a la mer! Maravilloso. Y hay mucho sol. ¡Il y a beaucoup de soleil! ¡Il y a beaucoup de soleil! Ven cuando quieren. Profesor, no podemos ir a la playa. Llevamos tres días a bordo y estamos terriblemente aburridos. ¡Oh, vale! ¡Ahora sí que te tengo! ¡Hola! ¿Qué ocurre? ¿Qué queréis? ¿Qué hacéis aquí? Quiero que veas estas fotos. ¡Mira la cara que pone! ¡Ay, qué gracia! ¡Dios! ¡Oh! ¡Qué tan muerta! ¡Para tía tonta! ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué les pajarito sirvo yo? ¿Sí? ¿Nos vamos a la Zay? ¿El de la escuela? Hola. Sí. ¿Me llamas Zay? Zay, Pablo, mis amigos. Yo me llamo Ray. Disculpen. ¿Podría hacernos una fotografía? Pues claro. ¡Dios mío! Señorita Eva. ¿Qué hace aquí? ¡Eva! ¡Comprendo! ¡Eva! ¡La reconoci! ¡Ya verá cuánto volvamos! ¡Ya verá cuánto volvamos!